¿Quién no ha hecho algo que sabe que no debe hacer? Tipo, se te cae algo al piso, le soplas y de todas formas te lo comas. O como cuando estábamos chiquitos y típico que nos mandaban el megalontra a la escuela y le tirábamos así, es que no. Cuando era niña, tenía una amiguita que le daban el super lunch y una monedita para gastar. Y pues obvio, ella prefería gastarse su dinero comprando el dulcecito y así. Pero la ventaja es que ya no se vende comida chatarra dentro de las escuelas. Y ya hay bebederos en todos los planteles porque el gobierno está muy preocupado por la salud de los niños. Y ya es ley que solo los viernes se pueda vender comida empaquetada en las escuelas. ¿No? No. ¿No? No. O sea, sí. Ya es ley que no esté permitida la comida chatarra en las escuelas, pero pues su ley es como casi todas las leyes que se aprueban en este país. Resulta que al entrar a la primaria, en México, el 25% de los niños tienen obesidad. Pero al salir, ya son casi 40%. O sea, ¿cuál es la idea? ¿Que vayan a aprender o a engordar? Yo digo que no está mal que vendan dulces y refrescosos en las escuelas porque los niños tienen que comer más azúcar. ¿Es porque gastan más energía? Este, no. Por si acaso no lo sabía, un niño de primaria tiene que consumir aproximadamente 237 kilocalorías en cada refrigerio escolar. Y los niños mexicanos estaban consumiendo 561 en cada salida al recreo. Y ya todos sabemos que eso de que el escuincla esté cachetón y rebosante, pues no es sinónimo de saludable. No, no hay nada que hacer porque la señora está la que vende las papitas. Es la hermana de la directora. Dice que nunca, nunca va a cerrar la tiendita. Luego cuando viene el inspector, nada más. ¿Vas a hacer el perro? Luego no, sacas el plato de jicama con pepino. Nada más en lo que se va. ¿Cómo va? ¿O usted qué prefiere? ¿Que vayan a la escuela a aprender o a engordar? ¿A 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 aprender o a engordar? Gracias.